Hola, soy Mario y en este video hablaremos de las partes de una página web. Una página web está dividida en tres, contenido, formato y comportamiento. Para entenderlas mejor, utilizaremos como analogía un automóvil. El contenido sería como decir, cuatro llantas y cinco puertas, o caja trasera motor de diésel, o dos puertas y convertible, solo describe qué partes tiene. En una página, esto sería el código HTML. El formato es la pintura, la forma y el tamaño. Son las cosas que hacen que dos automóviles similares se vean diferentes. En una página, el formato está controlado por el CSS. Y finalmente, el comportamiento. En un automóvil sería el tablero de instrumentos, el aire acondicionado o el claxon. Y en una página, todo lo interactivo funciona gracias a JavaScript. En conjunto, estas tres partes forman lo que conocemos como una página web.